Música Seguimos en decisión, vamos ahora al bloque de coyuntura política intensísimas semanas políticas, la pasada en Córdoba ha sido una de las más intensas a raíz de los incendios que estuvimos analizando hasta recién, la llegada de Miley, la enorme discusión política en Córdoba por el modo de afrontar el fuego, pero es un derrotero que no tiene descanso, es un ritmo de discusión y de acción política que hacía mucho tiempos que no veíamos y es permanente en la gestión de Javier Miley. Para analizar esto nos acompaña Cristian Boutier, es el titular de CB Consultoras, una de las consultoras que de manera constante hace medición de imagen de los principales políticos, mide gobernadores, mide intendentes, mide la gestión nacional, tanto imagen personal de los dirigentes como de las gestiones. Buenas noches Cristian, muchas gracias por estar con nosotros y queríamos empezar con una mirada general tuya de qué es lo que está pasando con Miley en Córdoba, la tierra prometida de la libertad avanza. ¿Cómo están? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Bueno, a ver, como bien decís, Córdoba y Mendoza, porque son las dos provincias hoy que están punteando, por un lado, quién se define como más antikisnerista y por otro lado, quién le da mayor apoyo, porque es una correlación quién le da mayor apoyo al presidente, incluso con caídas, porque si el presidente bajó en todo el país de septiembre, de agosto a septiembre, bajó también en Córdoba, esos son los números que tenemos. Ahora, el meollo es que en Córdoba aún mantiene una base de 61 puntos de imagen positiva, un acompañamiento que es muy particular, porque Miley sacó 35 puntos en las generales, con lo cual eso se podría definir, digo, en la provincia de Córdoba, eso se podría definir como el núcleo duro, ¿no? El votante duro mileísta que nosotros venimos sosteniendo, no se va a correr un centímetro de la polla Javier Miley, porque lo define justamente lo que Miley representa, lo disruptivo, lo distinto, y le depositó una cuota sólida de confianza. Ahora, el verdadero desafío está en ese 40% que se anexó en el Balotage, digo, en la provincia de Córdoba, de la general de Salvalotage, que es un votante blando, gran porcentaje de votos de Patricia Bullrich, gran porcentaje de votos de Juan Schiaretti, y que es donde empezamos a ver un desgaste, es donde empezamos a observar un desenamoramiento que es lógico por los tiempos, pero que también es acompañado por las decisiones de gobierno. Mirá, recordemos que tanto Juan Schiaretti, como Patricia Bullrich, el núcleo central de su electorado está en franjas etarias posicionado sobre franjas etarias más altas, o sea, estamos hablando de sectores de edades medias y altas, o sea, adultos mayores. Claramente la política de Javier Milay, de manera transversal, porque no es que con unos sectores y con otros es distinto, no, no. Con todos los jubilados el posicionamiento es taxativo. Y no solamente eso, los errores de comunicación. Porque una cosa es reivindicar un veto producto de que lo considera algo fundamental para mantener el déficit cero y el superávit fiscal. Pero festejarlo ya es un error de comunicación, ya es no interpretar literalmente lo que estás haciendo. Comieron un asado, ¿no? Justamente con un asado que es como la forma de festejo más típicamente argentina. Sí, aparte, a ver, todo lo simbólico que representó el asado, tratados de héroes, me parece que fue un error para con la gente. Creo que fue inteligente en términos de microclima político porque demostró cercanía con otros sectores. Creo que le están exigiendo varios actores de la política al propio Milay, escuchá, sentáte, participá, no lo delegues todo, pero para la gente eso no es lo que justamente quiere de Milay. Lo que eligió el núcleo duro de Milay es que se paraba en contra de todos los políticos. Y dio todas las acciones que hizo al principio de su gobierno, dar un discurso a las espaldas del Congreso, y daba justamente ese perfil. Es más, el discurso de Lesama, en Parque Lesama, en el sábado, es coincidente a eso. Que, por lo mismo, son cuestiones de interpretación. Yo no discuto la estrategia del gobierno, la estrategia de comunicación del gobierno. Yo considero que no es eficiente para los tiempos que están pasando. O que se va agotando también, ¿no? Pero totalmente, Virginia. Esto es muy simple. Vos cuando fidelizás los núcleos duros, y lo único que interesa es fidelizar el núcleo duro, estás alejando al votante que necesitas, primero, para conseguir gubernabilidad. Clave. La gubernabilidad no se consigue con el 25% de imagen positiva. Se consigue con más del 45-50%. Ni hablar si llegas a niveles del 70%, ahí te marca una transversalidad de apoyo. Y segundo, en términos de... A ver, de entender literalmente dónde estás parado en términos electorales. Nadie discute que Milay hoy es el epicentro de la política argentina. Todo se discute en base a Milay. Lo bien que hace las cosas Milay, y lo mal que hace las cosas Milay. Pero no quita de que hay un votante que es apático, que es apartidario, que es extremadamente pragmático, y que define de manera, valga la redundancia pragmática, su acompañamiento electoral. Si el gobierno es bueno, acompaña. Si el gobierno es malo, da la vuelta. También es cierto que van tan solo 10 meses, que hay un esquema de ajuste que no ve ninguna señal de que se vaya a aflojar el cinturón. Al contrario, todo el tiempo el gobierno ratifica que el camino del déficit y del ajuste va a ser permanente. Ya se ve ese deterioro incluso cuando no hay nadie enfrente, que suele ser el proceso que cataliza la disconformidad, que haya un adversario de pie desafiando. Javier Milay no tiene esa presencia y sin embargo está sufriendo la baja en la consideración. ¿Cómo ves el territorio de la oposición y qué liderazgos son los que te parecen que pueden tomar más volumen? Bueno, a ver, yo creo que son tiempos normales de que en este contexto... ¿No sé si cortó la imagen? No, no, está perfecto. Está bien. Ah, ahí sí. Bueno. Uy, hubo un pequeño corte, pero enseguida lo recuperamos a Cristian. Estaba pensando, cuando él hacía referencia a la forma de cuidar el núcleo duro, en las similitudes que tiene con lo que el gobierno plantea como principal, sobre todo Milay, como principal enemigo, justamente el kirchnerismo, que es un defecto que tuvo el kirchnerismo, apuntar solo al núcleo duro, que la Cámpora y ese tipo de agrupaciones cercanas. Muchas coincidencias. Después, prenderla con el periodismo es otra acción en la que le siguen los pasos al kirchnerismo de una manera mucho más virulenta y generalizada lo que hace Milay con la prensa. Hemos recuperado la comunicación. Ahora podemos continuar, Cristian. ¿Cómo es? Perdón que se había conectado, se había desconectado. Bueno, a ver, la oposición está respetando los tiempos que son lógicos. A ver, quien asoma la cabeza en este momento sabe que de manera prematura y también de que va a sufrir un desgaste faltando demasiado para lo que es la discusión de poder. Discusión de poder en primera instancia de 2025, falta mucho todavía para 2025 y falta muchísimo para 2027. Con lo cual, acá la ecuación de marca de que el desgaste de Javier Milay, si esto se mantiene, porque también puede haber un rebote en la medida que el presidente, como bien anunció, empiece a dar una catarata de noticias positivas. Pero hagamos de cuenta que la tendencia negativa se mantiene, el clima de recesión se mantiene y la apatía hacia el gobierno de Javier Milay empieza a crecer. No hay nadie que lo capitalice. Y esta historia ya se vio en otros tiempos. La elección legislativa intermedia de La Rúa, del año 2001, marcó justamente... 2000 o 2001, no me acuerdo. Bueno, marcó justamente que lo que fue protagonista fue el voto bronca. Claro. Fue el voto blanco. Entonces todavía hay que analizar el desencanto. Así que bueno, me parece que vamos por ese camino porque todos los ojos están mirando a Axel Kicillof, la están mirando a Cristina Fernández de Kirchner, pero me parece que falta muchísimo porque no son nombres que garantizan un triunfo tampoco. Axel Kicillof tiene una imagen negativa muy alta en provincias como Córdoba, en provincias como Mendoza, tiene un nivel de conocimiento del 90%, con lo cual no tiene mucho más por dónde crecer. Tiene una imagen positiva del 45% en la provincia de Buenos Aires, con lo cual tampoco es que es Messi en la provincia de Buenos Aires. Y Cristina Fernández de Kirchner conoce su propio límite desde hace muchísimo tiempo. Digo, ella no fue candidata a presidente en 2019 porque sabía que ella aportaba un piso, que no tenía, pero también tenía un techo. Y el desafío de las elecciones son perforar los techos, no fielizar los pisos. ¿En los cordobeses? Sí. ¿En los cordobeses es a alguien, Esquiaretti, Zarzora? En los cordobeses, a ver, cualquier gobernador interior tiene el gran desafío, el gran desafío de instalarse en el AMBA. La ciudad de Buenos Aires es el área metropolitana. Que si vos sumás, el conurbano bonaerense, para que se tenga en consideración, tiene el 70% de los votos de la provincia de Buenos Aires, por lo grande que es la provincia de Buenos Aires, el 70% de los votos están en el conurbano. Y el 25% de los votos de todo el país. Si eso vuelve anexas, el 7%, el 7, 8% que representa la ciudad, estamos hablando que es más del 30%, el 32% de los votos de todo el país es el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires. Un montón. Ningún gobernador del interior, excepto raras excepciones, pudo hacer pie para que justamente desde la ciudad de Buenos Aires, desde el AMBA, genere una protección federal. Por eso siempre estamos eligiendo, desde el interior lo digo, estamos siempre eligiendo algún porteño-centrista que hicieron desde ese lugar. Es muy difícil desde afuera colar el discurso. A menos que venga, este es el desafío, a menos que venga alguien posicionado en el AMBA que te levante la mano. Carlos Gualde, Cristina. Exactamente. En Córdoba, Cristian, ¿le ves sentido todavía a la existencia de Juntos por el Cambio? ¿Cómo crees que va a resolver la oposición también ahí los liderazgos que están en una carrera casi idéntica a la que vimos en la última elección a la gobernación, entre juez y de Loredo, pugnando por esa candidatura, pero ahora con la Libertad de Avanza sumándose como actor importantísimo? ¿Cómo crees que se va a organizar la oposición en Córdoba? Bueno, a ver, yo creo que hay que empezar a replantear Juntos por el Cambio, porque ya no son el Cambio. El Cambio se llama Javier Miren y así lo ha sido, así lo explicitó la sociedad en la subcansión. Entonces, acá hay una alianza de sectores que en la provincia de Córdoba tienen protagonismo. Luis Juez es un actor protagonista, Rodrigo Loredo es otro. La UCR tiene estructura, tiene columna vertebral, ha quedado debilitada, obviamente, porque la marca UCR está debilitada en términos nacionales, pero en Córdoba tiene una realidad de poseer un posicionamiento territorial importantísimo. Luis Juez es después de, o sea, junto con Martín Yallora y Juan Eschiaretti, los tres actores, bueno, y de Loredo también los cuatro actores que obviamente mayor posicionamiento tienen en toda la provincia. Me parece que, bueno, va a depender de la acción o de las ganas que tenga la libertad avanza de armar un frente opositor o de mantener la autonomía. Porque me parece que las elecciones del año que vienen van a marcar ese camino. Luis Juez no tiene nada que perder, el senador va a ser dos años más senador. Rodrigo Loredo tiene que definir dónde queda posicionado. Por la parte de Rodrigo Loredo está en una posición incómoda. Está en una posición incómoda porque él tiene, obviamente, un acompañamiento en términos nacionales con un actor que es Martín Lustó, que por más que haya críticas, hay obviamente un sentido de pertenencia, pero en la provincia de Córdoba la edición es totalmente distinta. Tiene que hacer un acompañamiento Javier Milay, la pelea de Lustó con Milay, lo de Vivita. Me parece que son tiempos de cosas nuevas. Me parece que Córdoba es un modelo particular. Siempre planteo que se hace el peronismo de Córdoba, la oposición de Córdoba. Hay que analizarlo con el paradigma Córdoba. No se puede plantear un análisis del peronismo cordobés con la edición del peronismo nacional. Exactamente. Lo que vemos ahora es que Córdoba se está pareciendo un poquito más o hay una lógica que se empieza a compartir un poco más con Santa Fe y con Entre Ríos, la región centro, como tomando una misma lógica política. No sé si será por la cercanía de los tres gobernadores. ¿Estás viendo algo de eso? ¿Hay un cambio de criterio de construcción política? Lo que pasa es que estamos en una situación atípica. Tenemos un presidente que no tiene ningún gobernador, por lo cual le permite a los gobernadores empezar a atender puentes si es que la Casa Rosada no le acerca ningún tipo de propuesta. Si no, los gobernadores juntos por el cambio estarían todos costados por la libertad avanza, pero justamente es Casa Rosada la que pone un freno y los gobernadores tienen que empezar a atender puentes por la simple gobernabilidad. Pero bueno, son experiencias, son contextos interesantes para analizar. Digo, nunca tuvimos esta situación en la Argentina y me parece que la evolución de este proyecto 2023-2027 con gobernadores de un color distinto al poder ejecutivo, un poder ejecutivo que justamente tiene una agenda dicotómica, de que no tiene puentes, justamente todo lo contrario, quiere fidelizar todo el tiempo el núcleo duro. Y intendentes que para mí son muy importantes porque son la primera puerta que toca el vecino. Y en un clima de recesión y de déficit, los vecinos golpean la puerta a los municipios. Va a ser un municipio de mil habitantes o un municipio como el de la ciudad de Córdoba de más de un millón de habitantes. Entonces, me parece que va a ser muy importante el rol de los intendentes. Y permitime que me haga un foco fuera de la provincia de Córdoba en lo que es el conurbano bonaerense, porque ahí no hay muchos intendentes juntos por el cambio, que permitan un acercamiento con el gobierno nacional, que son todos peronistas. Y principalmente la tercera sección electoral, la zona sur del conurbano, del bastión del peronismo, no hay uno solo que no sea peronista. Y me parece, y si eso le sumas que ahí está el talón de Aquiles de Javier Mila, el que es donde tiene los peores niveles de imagen positiva, me parece que es perseguirle a esa zona. Porque lo que pasa en el AMBA termina... Nos pasa a todos. Sí, exactamente. Muchas gracias, Cristian, muy interesante. Por favor, a disposición. Bueno, hemos llegado al final con este...